Afganistán, el objeto del deseo de los grandes imperios de la humanidad, es un cruce de caminos, conecta el océano pacífico en el este de Asia con el mar Mediterráneo, lo podríamos decir, vía Irán y Siria, y por lo tanto entonces ha sido siempre tránsito de imperios y por supuesto también conecta toda la zona de Siberia rica en gas, Asia central rica en petróleo con el océano pacífico. El relieve de Afganistán es un relieve muy complejo en el sentido de que es montañoso y es muy difícil las vías de comunicación, esa es la razón por la cual se ha convertido también Afganistán en un lugar muy difícil para esos grandes imperios que lo han querido invadir precisamente por su posición geoestratégica, como por ejemplo Alejandro Magno. Dentro de esta situación lo que podemos entender es que desde un pasado muy remoto es un lugar de encuentro, pero también de tránsito, de tránsito de una gran cantidad de pueblos que son mercaderes, muchos de ellos buscando algún lugar para vivir mejor, entonces estarán dispuestos a hacer la guerra, pero también el conocimiento y el saber va a ser un lugar por donde va a cruzar, eso lo convierte en un territorio altamente querido, no solamente Alejandro Magno lo intentó, después lo intentaría en otra gran cantidad de pueblos muy exitosos como los mongoles y aún así fueron derrotados por la misma condición geográfica del lugar, pero más tarde incluso lo intentaría el Imperio Británico, ese poderoso, poderoso Imperio Británico que luchaba incluso con el Gran Oso, con Rusia, con la Rusia zarista que se estaban disputando ese punto para poder controlar casi que toda Asia en general, después encontraríamos que la situación se va volviendo un poco más complicada y empiezan a aparecer en el mundo contemporáneo una lucha de fuerzas, en esa lucha de fuerzas aparecen los Estados Unidos como potencia y la Unión Soviética también como potencia, controlar ese lugar es controlar casi que todo un territorio asiático y no solamente eso, sino todos los recursos y materias primas necesarias para el mundo contemporáneo. Entonces Afganistán fue un lugar crucial durante la Guerra Fría, precisamente las dos superpotencias generaron una muy fuerte tensión, la Unión Soviética lo invadió con un poderosísimo ejército, que hay que decirlo, fue derrotado y perdió muchas vidas y una gran cantidad de dinero y los norteamericanos jugaron, digámoslo así, por debajo de la mesa en esa invasión, apoyando grupos rebeldes, fundamentalmente los muyahidíes, a quienes incluso dotó de armamento pesado, misiles, por ejemplo, tierra-aire, lo que luego pagaría caro cuando esos muyahidíes voltearon y después del 2001 se convirtieron en enemigos de los Estados Unidos de Norteamérica, el país que los había entrenado, adiestrado y les había dado recursos. Después de tantos siglos, todos saben y reconocen que en la región de este territorio encontramos una gran cantidad de etnias, etnias que a su vez han estado disputando por el territorio, que en pocas ocasiones se han mantenido en paz. Y a pesar de que no lo desconocen, cuando tratan a este territorio a Afganistán lo tratan como si fuera una unidad completa. Y naturalmente lo que hacen es exacerbar los conflictos entre las distintas etnias y eso lo convierte en un caldero que está a punto de explotar en muchas ocasiones. A esas etnias les llega un grupo adiestrado en Arabia Saudita que se convierte en un grupo que luego asumiría el nombre de Al-Qaeda que sabemos todos fueron los protagonistas en el 9-11, en el 2001. Al-Qaeda genera unas especies de escuelas mazras en Pakistán en donde hay una educación religiosa llevada al extremo y precisamente con la idea de que la Sharia es la constitución del pueblo, un pueblo que como Claudia lo ha planteado es tremendamente fragmentado. Y de ahí nacen los talibanes, palabra que quiere decir estudiante, estudiante de estas formas árabes, saudíes, que fueron trasladadas a Pakistán y luego a Afganistán. Y ahí genera ese entorno tan complejo para el mundo contemporáneo y para la propia Afganistán. En el año 2001, después del ataque a las Torres Gemelas, se considera que Afganistán es una especie de nicho o nido de lo que será el terrorismo. Y se decide crear un ejército de coalición para detener esta situación. Pero van a ser los Estados Unidos los que van a tomar posesión del territorio. La pretensión, de alguna manera, era impedir ese enemigo internacional que parecía no verse pero se ubicaba en la religión de Afganistán. Después de 20 años de estar en la región, no pudieron evitarlo y no pudieron controlar las condiciones. La inversión de dinero fue gigantesca, la pérdida de vidas humanas también muy grande y la afectación económica de toda la región fue tal vez quizá de lo más doloroso que hay. Después de 20 años decidieron retirarse y cuando decide retirarse los Estados Unidos del territorio, pues naturalmente la organización del Atlántico Norte no está de acuerdo, pero los talibanes, que parecía y desestimaban que pudieran hacer algo, se van a tomar de nuevo el poder de este territorio. Alejandro Magno, los mongoles, el imperio británico poderosísimo en el siglo XIX con varias guerras hasta el mismo siglo XX, la Unión Soviética, también un gran imperio global y los Estados Unidos, todos derrotados por la geografía, unas tribus tremendamente hostiles a la idea de que fueran sometidas y la incapacidad de controlar la zona con su gran poderío militar.